Y unos minutos de homenaje para los héroes de Trafalgar. El 21 de octubre de 1805, una escuadra combinada, franco-española, se enfrentó en situación temeraria a los bien organizados británicos dirigidos por el gran almirante Horacio Nelson. La situación era crítica para esta escuadra aliada. Se encontraba encerrada en la bahía de Cádiz con 33 navíos. Frente a ellos, esperando, acechando, 27 buques británicos. El almirante de la flota combinada era Pierre-Charles de Villeneuve, un noble de segunda fila que se salvó por los pelos de las guillotinas revolucionarias. En esas mismas guillotinas, en esos cadalsos, acabaron sus vidas los mejores almirantes, los mejores capitanes de la armada francesa. Y eso devaluó, ostensiblemente, el poder bélico, el poder naval de Francia. Napoleón Bonaparte nunca dio mucha importancia al mar. Él prefería operar en tierra, dominar la situación desde tierra. Un siglo y pico más tarde, un tal Adolfo Hitler cometió el mismo error que Napoleón Bonaparte, no conceder la importancia que debía al mar. Napoleón odiaba a Villeneuve. Llegó a decir de él, es un inútil, es un bastardo, es un traidor incapaz de gobernar una simple fracata. Y tras algunos errores de bulto, pues Villeneuve no se quería ver las caras jamás con los británicos, había sufrido las vicisitudes en Abukir, la gran victoria naval, también a cargo de Nelson, y decía que no se las quería ver en inferioridad con los británicos, aunque estos tuviesen menos buques. Villeneuve era, ciertamente, muy, muy, muy cobarde. Tenía demasiados miedos para dirigir una flota. Y ese 21 de octubre de 1805, os preguntaréis, ¿por qué entonces sacó las naves, sacó los navíos de la bahía? Es muy sencillo explicar, y ya se ha comentado hasta la prodigalidad. Se sabe que Villeneuve había sido destituido por Napoleón, y el almiriente Rossigy iba a reemplazarle en el mando de esa flota. Villeneuve quiso congraciarse con el emperador, y con tal motivo sacó a sus buques de la bahía de Cádiz. En una acción arriesgada, tanto que Gravina, el jefe de las naves españolas, llegó a decir, el almirante francés nos ha comprometido, ignora su oficio. El 21 de octubre de 1805, 33 buques francoespañoles zarparon rumbo a su fin, a su perdición. Las mejores naves, los mejores barcos del momento, se situaban en las filas españolas. Ahí estaba el Escorial de los Mares, el Santísima Trinidad, el Santa Ana, el San Juan de Pomuceno. Había buques dignos de mención, como el Redutable. Lo cierto es que esos barcos, confeccionados, hechos, elaborados con roble tropical, se iban a medir a las bien pertrechadas filas británicas, con los mejores tiradores, los mejores artilleros de su época, en aquel momento decisivo. Soldados, marineros profesionales, que se enfrentaron a marineros de leva, porque muchos de los integrantes de la marinería española fueron reclutados a marchas forzadas, en burdeles, tabernas, pueblos, calles. Los franceses no iban a la zaga. Por tanto, la preparación de los franceses y españoles era mínima, básica, mientras que los británicos estaban especialmente motivados, gracias al carisma, al alarde de su gran Horacio Nelson. Durante cinco horas, la delgada línea de la escuadra combinada, se enfrentó con valores, o sí, con heroísmo, a las dos columnas dirigidas por Horacio Nelson, y su gran lugar teniente, el almirante Collingwood. Cinco horas, en las que los barcos franceses y españoles, las tuvieron que ver con varios buques británicos, en duelos tremendos, crueles. Las bajas del día nos dan una dimensión de aquella refriega. 4.400 muertos en las filas combinadas, en las filas aliadas. 4.49 tan solo en las filas inglesas. 23 buques francoespañoles se perdieron, hundidos o capturados por el enemigo. Las bajas, en ese sentido, entre los ingleses, fueron tan mínimas, tan inapreciables. El Victory, por ejemplo, el buque insignia de la flota británica, sufrió muchos daños, pero pudo permanecer a flote, y hoy en día se muestra orgulloso en Inglaterra. Mil españoles sucumbieron en aquella batalla. Los propios almirantes hispanos, Gravina, Churruca, Alcalá Galeano, murieron víctimas de aquellas heridas fatales. Milenef fue capturado, fue hecho prisionero, y una vez liberado murió en extrañísimas circunstancias. Dicen que fue en realidad asesinado por orden de Napoleón. Pero en todo caso, aquellos 5.000 muertos merecen nuestro respeto, tanto los de un bando como los de otro. Lucharon con entrega, con heroísmo, con honor. Y aquel día de Trafalgar será recordado in eternum. Siempre diremos que desde Trafalgar nada volvió a ser lo mismo. Perdimos nuestra conexión con las colonias ultramarinas. Y años más tarde, tras la invasión francesa de España, América se perdió. El dominio de los mares fue asumido por el Reino Unido, dispuesto siempre a fundar un imperio, y de hecho lo hizo. El siglo XIX fue de claro color británico. Y el arranque de todo fue en Trafalgar. Y el arranque de todo fue en Trafalgar.